días. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días a su audiencia. Sí, don Carlos García, queríamos saber los avances, las coordinaciones, ¿Cómo está la situación con ustedes? Ya están mucho tiempo acá, pero sin embargo, no han tenido la atención, las coordinaciones con el gobierno regional de Loreto. Sí, este, estamos ya este, justamente, ahorita ya estamos por ingresar a una reunión donde el gobierno regional ya nos ha escuchado por tanta insistencia ya, quizás por cansancio, es que nos están atendiendo ya para armar una mesa técnica donde se va a presentar todos los proyectos para el desarrollo de la cuenca del Bajo Tigre. Ya, o sea, que ya prácticamente ya les están atendiendo, don Carlos García, ya les ya les han prestado la atención, que obviamente han estado esperando desde, en buen tiempo, y que obedece a que las, los funcionarios de, el gobierno regional, les hayan escuchado por órdenes del gobernador regional, eso es, eso es la, la figura, este, don Carlos García. Primera, después de diecisiete días de haber estado acá en la ciudad de Iquitos a insistencia para poder atender, ser atendidos y poder, este, crear nuestra mesa técnica, ya nos están, este, dando, tratando de dar solución, porque nosotros habíamos anunciado en un pronunciamiento que si el gobernador no nos atendía hasta, ahí hasta el día de lunes, nosotros ya íbamos a viajar a nuestra, a nuestra cuenca para tomar medidas radicales. Ya. Pero ayer, este, no, ayer cuando estábamos ya por tomar decisiones para viajar, ya teníamos la movilidad lista para hoy día estaríamos ya yendo hacia nuestra comunidad. Eh, nos llamó a Asuntos Indígenas y nos dijo que hoy ya están cursando las invitaciones a a los municipios provinciales y distrital para armar esta mesa técnica y ver los proyectos para el desarrollo de de la del distrito del Tigre. Ya, cubre las expectativas de ustedes esta mesa técnica o esperan directamente conversar con el gobernador. Lo que nosotros tenemos ahorita es, o sea, están enviando con el equipo técnico del gobierno regional para armar el paquete para que ya el gobernador lo dé el visto bueno. Pero si no tenemos en encontramos ninguna salida de que no hay inversión porque el gobernador lo único que sabe decir es que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay presupuesto, que esto, que el otro. Pero sin embargo, hay, por ejemplo, le le pongo para que la ciudadanía sepa y y los demás este organizaciones también sepan, hay setecientos dieciocho millones de soles en en impuestos en el mes, que el gobernador no lo toca hasta ahora, ¿por qué no lo toca y no invierte esos proyectos que salen por impuestos? ¿A qué se debe todo eso? Hay millones y millones en el gobernador que el gobernador no los toca, no sabemos por qué, cuál es el motivo. Ya, en el bajo tigre, este, este, mucha, hay muchas necesidades, muchas brechas que cerrar, don Carlos García. En este caso, la federación feconabad ha estado insistiendo, ha estado buscando la manera de que estas atenciones se hagan realidad, y ahora que se presenta esta mesa técnica, van a invitar inclusive al alcalde del tigre para ver la situación también de ustedes, seguramente asuntos indígenas ya ha considerado también la invitación a la autoridad principal de del tigre, para también cerrar brechas con ustedes. Sí, no solamente de la cuenca del tigre, sino también hay de muchas cuencas que hay muchas brechas para cerrar, y el dinero que el gobierno envía para el sidiocomiso, que muchos piensan que estos cientos millones para que hagan, 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 estos cientos millones para que se dividan entre 25 municipios, prácticamente queda 8 millones para nuestro municipio del tigre, y para que cierre la brecha en 54 comunidades de su jurisdicción, eso es algo insuficiente, por ese motivo es que nosotros hemos levantado nuestra voz de protesta para que el gobierno nos arme una mesa técnica para que podamos ser atendidos, no solamente el bajo tigre, sino todo el tigre, estamos hablando de la boca del tigre hasta la frontera con el Ecuador. Ya, pero también deberían, don Carlos García, pedir el asesoramiento o de repente la ayuda en las coordinaciones al señor José Fachín, quien es supuestamente asesor de las federaciones. Sí, el hermano José Fachín es un líder, es un líder histórico, él es el asesor principal de la plataforma de pueblos afectados por la actividad petrolera y pueblos afectados por la actividad extractiva. Siempre estamos en coordinaciones con el hermano José Fachín, pidiéndole su asesoramiento, pidiéndole su ayuda también para poder llevar todo eso hacia adelante por la experiencia que tiene nuestro hermano, que cuántos años él ha estado en luchas, ha comido una cárcel injusta, ya, y siempre estamos en coordinaciones con él, justamente ayer hemos estado conversando un momento, ya pidiéndole algunos alcances, cómo podemos hacer esto para poder llevar hacia algo bueno para nuestras cuencas, ya que gracias a las luchas que el hermano emprendió, a las peleas que el hermano armó en el gobierno central que ha conseguido muchas cosas, háblese de eso del fideicomiso indígena, el plan de cierre de rechas, el aumento del canon y sobre canon para las municipalidades, y muchas cosas más que se ha conseguido gracias al asesoramiento y a la ayuda del hermano José Fachín. Ya, o sea, quiere decir que para usted, para Feconabat, José Fachín, es un líder histórico, este, don Calo García. Eh, sus temas personales que el hermano José Fachín tendrá, él sabrá en su momento cómo responder, ¿no? Pero nosotros no estamos viendo las cosas malas, nosotros vemos las cosas buenas que el hermano hace, hace por el movimiento indígena. Ya, de repente en esta conversación que usted ha tenido el día de ayer, José Fachín le ha dicho que está de acuerdo con este adelanto que están pidiendo tres autoridades, tres alcaldes, están pidiendo el adelanto del fideicomiso. El dinero que se está pidiendo del fideicomiso, el apalancamiento que hemos luchado desde antes, ya, hay muchos líderes indígenas ahora que se están arañando, que no quieren que salga, que ya no salga ese apalancamiento, ¿por qué motivo? Porque estos señores ya se están yendo por partidos políticos, se están desviando por colores políticos y el alcalde no los está atendiendo, no los está escuchando porque ya dejaron de ser líderes, ahora son políticos, ya dejaron de ser líderes indígenas y son políticos. El apalancamiento que se está pidiendo es para tratar de cerrar el plan de cierre de brechas, porque nosotros cuando peleamos por el plan de cierre de brechas, nosotros, y si fue aprobado, fue aprobado, nosotros le pusimos ahí para un cierre de brechas de seis años, más no de 25 ni de 40 años, de seis años, le pusimos ahí con una inversión al año de mil millones de soles, pero sin embargo, el gobierno de Pedro Castillo cambió todo ese panorama y lo guió hacia 40 años, con una inversión de 200 millones, esa inversión que no es suficiente para poder cerrar el plan de cierre de brechas. Pero usted no cree, don Calo García, usted no cree que el fideicomiso indígena lo deberían de manejar las gestiones entrantes y que obedece al dinero para ver quién lo administra de la mejor manera a este fideicomiso. ¿Por qué adelantar, dicen algunos? No lo decimos nosotros. Otros que no están de acuerdo en por qué adelantar. Se malgastaría y se a solventar campañas, eso es lo que refieren, este, don Calo García. ¿Qué dice usted al respecto? Porque adelantarse. Yo quisiera a esas personas que hablan, que dicen, que vayan a visitar una comunidad, al menos me digan, una comunidad, ¿cómo está? ¿Y qué en qué situaciones? Porque ese tal señor, este grande economista que habla, que habla del fideicomiso, sin saber cómo se ha conseguido ese fideicomiso, sin saber cómo se ha conseguido el plan cierre de brechas para poder arrancarle con el gobierno, llena su boca, hablando ¿cuáles son sus intereses de ese señor? Yo quisiera que vaya a una comunidad y converse con las comunidades, con las federaciones. ¿A quién es el pedido de un alcalde? ¿A quién es el pedido de qué? ¿De qué tal alcalde lo quiere hacer? Aquí el pedido son de las propias federaciones con sus comunidades, que están pidiendo, exigiendo que venga más inversión, que venga más cosas para poder cerrar la brecha con el Estado y con las empresas. Eso es lo que están pidiendo las federaciones. A raíz de eso, como el Estado no nos puede dar el dinero necesario que nosotros solicitamos para que nuestros alcaldes intervengan y hagan esos proyectos, se ha visto el apalancamiento, se ha luchado por el apalancamiento y ahora está empezando ya a dar sus frutos como los demás logros que se han conseguido como movimientos indígenas. Ya, este, don Carlos García, teniendo en cuenta que para conseguir el tema del fideicomiso indígena hubo luchas, hubo manifestaciones, hubo ese interés por parte de la población en su conjunto de obtener este beneficio, pero las federaciones han coordinado con la sociedad civil, con todos los pobladores de las comunidades nativas, de las comunidades que están en el circuito petrolero, exactamente, son cinco municipalidades distritales, varios distritos que también reciben estos beneficios del fideicomiso indígena, pero sin embargo, solo tres municipios están de acuerdo y hay muchos de las comunidades que hemos entrevistado, inclusive, no están de acuerdo porque nos dicen, no, nos han dicho, no han venido a sustentar cómo van a gastar, de qué manera van a gastar, si es que se adelanta este recurso del fideicomiso indígena, mi estimado Carlos García. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque ya no es culpa, no es culpa de las federaciones ni de las comunidades, es culpa de sus propias autoridades como alcaldes, que no saben elaborar expedientes, no saben tener un equipo técnico para que elaboren expedientes, ¿ya? El fideicomiso indígena, lo dice bien claro, ocho millones de soles para cada municipio, pero si ese municipio no tiene nada, no presenta ningún proyecto, no presenta ningún expediente, ¿cómo se le va a dar? Y ese dinero no puede estar ahí en la cuenta del Banco de la Nación. Si hay un municipio dentro del plan, dentro de los 25, que ha presentado más proyectos, si tiene más proyectos, pues ese dinero se le adelanta a ese municipio para que pueda ejecutar sus obras. Eso es lo que ha sucedido, amigos, no es que porque él se ha preferido a tal municipio que le ha dado más presupuesto, no. Hay municipios que no han presentado nada, nada de nada, que han presentado sin nada, sin nada de expedientes, sin nada de proyectos que mostrar para su población. Ya. Este, don Carlos García, le pregunto y le transmito también la pregunta que nos hace mucha población. ¿Qué beneficios tiene una federación, bueno, como la que usted representa también y las demás federaciones, ¿qué beneficios tiene cuando, bueno, en el tema del fideicomiso indígena, qué beneficios tiene directamente la federación? Hablamos de la federación. ¿O qué beneficios tendría la federación FECONAVAC si es que se adelanta este beneficio económico? ¿Aló? Sí. El beneficio que tiene una federación dentro del fideicomiso indígena es los convenios macroinstitucional que se firma con el municipio y el alcalde. ¿Para qué? Para la elaboración de expedientes para los proyectos, porque sabemos que un municipio a veces no tiene recursos, entonces para eso la federación está para que le apoye en presentar, en tratar de presentar sus expedientes de sus comunidades, de sus bases, para que la, para qué, para la elaboración con ese, con ese presupuesto, ese dinero que existe. Ya, o sea, quiere decir que las federaciones. Pero hay muchas, discúlpame, hay muchas federaciones que no trabajan con sus alcaldes. Ya. 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 Yo siempre les he dicho a mis hermanos, traten de conversar con sus alcaldes, traten de llegar a una armonía, una paz social para que puedan ustedes elaborar sus expedientes y presentar sus proyectos. En las federaciones, en este caso FECONABAT, cuenta con profesionales que realizan este tipo de expedientes, de proyectos. Don Carlos García. Nosotros somos una federación de comunidades nativas del Pajo Tigre que tenemos un equipo técnico de profesionales. Tenemos un equipo técnico de profesionales que estamos en coordinación viendo qué expedientes, qué proyectos van a salir en coordinación con nuestro alcalde municipal, distrital y provincial. Coordinamos para ver qué expediente falta, qué proyecto vamos a presentar. De acuerdo a eso nos dividimos el trabajo. Si son 17 comunidades, ya somos tres entes, municipio, provincial, distrital y federación. Entre los tres nos dividimos seis proyectos para cinco expedientes que elaboren cada uno. Y ya no sé, cada uno con su equipo técnico ya se encarga y nos ponemos un plazo. Tal fecha se van a presentar los expedientes. Eso es la realización. Así se debe trabajar coordinadamente, amigo. Muy bien, entonces, concretamente, ¿usted está de acuerdo en que se adelante este recurso del fideicomiso al pedido de los alcaldes, de estos tres alcaldes provinciales, don Calo García? Nosotros, como Federación del Pajo Tigre, estamos de acuerdo que el fideicomiso venga para más inversión. ¿Por qué? Porque estamos en coordinación con nuestros dos municipios. No estamos peleando con nuestros alcaldes porque sabemos que por medio de ellos va a entrar la inversión. Ahora que estamos peleando con el Estado Mayor, con el Estado Central, para poder sacar más inversión, es la lucha contra el Estado, pero no con nuestros dos municipios, porque con nuestros dos municipios coordinamos todos los temas referentes al desarrollo de nuestra cuenca del Tigre. Y yo invito a todos mis entornos y hermanos de las federaciones indígenas que coordinen, que lleguen a un diálogo, que lleguen a una pasación en su zona hablando con sus alcaldes. Claro. O sea, no va a ocurrir, don Calo García, no va a ocurrir como ocurrió en anteriores gestiones con representantes de federaciones, con dirigentes de las comunidades donde recibieron cantidad de dinero de los núcleos ejecutores con proyectos, con expedientes. Que se quedaron prácticamente en la nada, con núcleos ejecutores fantasmas que han recibido dinero y que hasta la fecha hay denuncia de por medio. No va a ocurrir eso. Usted se responsabiliza que no va a pasar eso, lo mismo, cuando le dan o le entregan dinero a las federaciones. Bueno, si nosotros vemos ya que ingresa el dinero a nuestro municipio de presupuesto, nosotros ya vamos encargados de juzgar a nuestro alcalde que ya tiene que ejecutar las obras. Ya es nuestra pelea con el municipio, hermano, con el Estado. Y si vemos que nuestro alcalde no está ejecutando el presupuesto para los proyectos que han mandado, ya pues nosotros como federaciones convocaremos a nuestras comunidades, tomaremos otras decisiones contra el alcalde y su municipio. Eso es la realidad, hermano. Ya. Ahora, del núcleo de ejecutores, los núcleos de ejecutores, ha habido muchas malversaciones de fondos, muchos desgastes en eso. ¿Por qué? Porque ningún empresario va a aguantar que tú empiezas un núcleo de ejecutor de 500 mil soles en enero y vas a terminarle recién al próximo año. Claro, pero en estos núcleos de ejecutores, don Carlos García, también estaba inmerso su máximo líder, a quien usted le rinde pleitesía, don José Fachín. ¿Cómo? En este tema, en este tema complejo de los núcleos de ejecutores, donde hay denuncias de por medio, también está inmerso en esta situación su máximo líder, a quien usted le rinde pleitesía, que es José Fachín. Bueno, hermano, el tema de los núcleos de ejecutores, te explico, no lo manejamos nosotros los líderes, ni lo manejamos ni la federación. El tema de los núcleos de ejecutores lo maneja la comunidad que forma una directiva de tres personas. Y a veces los hermanos, cuando ya piensan que cuando va a salir el núcleo, se dejan llevar por todos los empresarios que van y los sorprenden. Y cuando nosotros ya nos damos cuenta, ya un seudo empresario está entrando y deja la obra a mitad cera. Como no hay contrato de por medio con esas seudas empresas, queda ahí nomás. Y como nosotros somos los líderes, toda la responsabilidad nos achaca a nosotros. Ya, muy bien. En realidad, las cosas nosotros no tenemos, no manejamos ningún fondo. Claro, pero no lo dije por usted exactamente, sino que lo dije por su líder, por José Fachín, que también está inmerso en esta denuncia de los núcleos ejecutores. A eso me refería Don Calo García. Bueno, como le puedo repetir, hermano, el hermano José Fachín sabrá en su momento, cuando le toque que ustedes le entrevisten, él sabrá qué responder sobre ese tema. Yo no puedo opinar sobre sus denuncias que él tiene, porque realmente no estoy tan empatado por qué le han denunciado, cuál es el tema. El hermano José Fachín sabrá en su momento responder y dar la cara por esas cosas. Para eso es una persona ya adulta. Sí, hermano, ahorita mismo ya están llegando mis zapos para ingresar a la reunión con el gobierno regional para ver en qué términos quedamos y cómo vamos a llegar a una pacificación y a una solución. Muy bien, vamos a estar atentos, Don Calo García. Muchas gracias, más bien, por esta comunicación. Ya, muchas gracias. Cuídense. Que tenga un buen día. Son las 8 de la mañana con 17 minutos.